Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo webinar de Digital Family. Mi nombre es Ana Xochitl Castañeda, soy líder de transformación educativa y me acompaña en esta ocasión César Salcedo. ¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Yo soy manager de desarrollo profesional docente en Digital Family y apoyo a toda la parte de capacitación docente. El webinar de hoy queremos volver a pedir su apoyo para impulsar la educación a distancia, pero ahora concentrándonos un poco en las necesidades que tienen sus estudiantes ahora con todo el trabajo que están haciendo en línea. Para eso, en esta ocasión pensamos en siete herramientas que pueden serles útiles a sus estudiantes para que puedan cumplir con todas las tareas que tienen que hacer. La primera de ellas es MindMob. ¿Qué es lo que hace MindMob? Es un editor gráfico especializado en crear mapas mentales. Es una herramienta para crear mapas mentales de una manera muy sencilla que sabemos que es una tarea recurrente en diferentes espacios educativos. Entonces, a veces es complicado hacerlo con una presentación o un documento y pues con MindMob se puede hacer de manera muy rápida. Solamente tenemos que crear las burbujas con las ideas, con los conceptos y crear las ramificaciones solo dándole clic a un botón. Muchas gracias por esa súper sugerencia, César. Creo que los organizadores gráficos les permiten a los estudiantes demostrar lo que están aprendiendo y no dejarlo como en frío, en una forma tan pasiva como un resumen o una síntesis del documento. Creo que organizarlo jerárquicamente y trabajarlo de esa manera les va a permitir demostrar realmente la metacognición que están haciendo y pues qué mejor que hacerlo de una manera sencilla, ¿no? La siguiente herramienta que yo les quiero compartir justo también tiene que ver con eso de, pues, procesos difíciles que incluso en el papel pueden ser complicados como las matemáticas y las fórmulas. Creo que a todos nos ha costado mucho trabajo pasar por esas materias y pues se vuelve todavía más complicado cuando lo tienes que hacer en línea, ¿no? Cuando tienes que trabajar con tu dispositivo electrónico como tu computadora, tu Chromebook, tu iPad o lo que sea. Pues aquí les queremos mostrar una súper extensión que se va a ligar a tu plataforma de Chrome y esta se llama Ecuatio. Así literalmente como lo estoy mencionando, Ecuatio es una extensión de una empresa que se llama Tex Help y tiene muchas otras opciones. Yo les recomiendo que la busquen y que entren a ella, pero esta en particular, Ecuatio, lo que te permite es escribir ecuaciones y trabajar con todas las fórmulas que tú necesitas para tus materias, tanto de química como de matemáticas. Entonces, lo vas a poder trabajar en cualquier archivo digital y es muy sencillo conectarla, ¿no? Se va a abrir una pequeña ventana, como la estamos viendo en pantalla ahora, en donde tú vas a ir escribiendo, incluso lo puedes escribir como con un lapicito o dictarle con el micrófono y ahí se va a escribir y se va a poner si tiene, no sé, a lo mejor alguna, un exponencial o lo que sea. Entonces, bueno, creo que esta extensión también les va a facilitar mucho las tareas a los alumnos y también a los maestros. Creo que a ellos también les va a ser mucho más fácil poder hacer el examen en Forms con Ecuatio instalado y así lo van a poder resolver mejor sus estudiantes. ¿Qué opinas, César? Sí, está excelente porque es una de las principales materias con las que encontramos resistencia a la hora de incorporar recursos digitales porque nos dicen, oye, pero si quiero enseñar algo de álgebra compleja o si quiero hacer ecuaciones un poco más complicadas, pues no me lo permite el teclado. Entonces, les recomendamos esta herramienta para que no se limiten en cuestión de expresiones matemáticas. Muy bien, muchas gracias, Ocho. La herramienta número 3 es Grammarly. Esta herramienta es muy sencilla, es un corrector ortográfico, pero especializado en el idioma inglés y además tiene la fama de funcionar muy bien, no solo en cuestiones ortográficas, también en cuestiones de redacción. Entonces, creemos que es una herramienta muy enriquecedora cuando estamos aprendiendo este idioma o cuando estamos trabajando con este idioma. Y, bueno, como podrán ver en pantalla, su uso es muy sencillo. Una vez que lo instalamos como extensión, es compatible con cualquier herramienta que utilicemos de Google, como podría ser Gmail, Drive, etcétera, y nos estará haciendo correcciones cada que escribimos algún correo o algún documento. Esta aplicación la pueden instalar directamente desde la Chrome Web Store. Entonces, de hecho, muchas de las herramientas que les vamos a estar presentando se instalan desde aquí y pues les recomendamos irse ya a explorar esta herramienta y cualquier otra que encuentren en la Chrome Store. Yo creo que también para maestro les va a servir muchísimo, César. Yo tengo, la verdad, mi inglés bastante oxidado por ahí y cuando tengo que escribir algo, el verbo to be. Entonces, cuando tengo que escribir un correo, la uso y me ayuda incluso en la sintaxis, ¿no? Entonces, en verdad, vale mucho la pena tenerla. La versión gratuita es bastante amplia y creo que, pues, sí, es una muy buena recomendación. La cuarta herramienta que les queremos sugerir en esta ocasión, en este webinar, se llama Cami, Cami con K. Cami es una extensión que nos permite abrir PDFs y subrayarlos. Esto y, bueno, una de las maravillas también es que se conecta con Classroom. Entonces, si ustedes están compartiendo un PDF para trabajar algún contenido teórico de la clase desde Classroom, ustedes lo pueden subir desde este complemento y los alumnos lo van a abrir desde ahí, lo van a subrayar e incluso les pueden regresar a ustedes el archivo ya subrayado para que ustedes también evalúen qué tanto están entendiendo o qué tanto están subrayando. A veces los alumnos subrayan nada más por subrayar o simplemente no subrayan. Otra de las funciones que ustedes pueden incluir en esta extensión es que pueden escribir. Yo, por ejemplo, cuando leo en libros físicos, pues, sí me pasa que de repente encuentro una palabra que digo, ay, no sé qué significa, entonces le pongo el signo de interrogación o de repente encuentro como la tesis importante del capítulo y le pongo al lado como mi reflexión, ¿no? Entonces, este proceso creo que es muy valioso para poder llegar a una comprensión profunda y que lo podamos hacer también en ámbito digital es muy, muy importante. Entonces, Cami, creemos que es una herramienta que no se pueden perder. Por aquí, pues, bueno, vemos en esta diapositiva, vemos cómo se puede ver con los diferentes colores para subrayar, con todas las herramientas para escribir, para hacer comentarios. Insisto, estos comentarios se pueden insertar y se pueden devolver desde Classroom y para que el maestro, pues, también pueda analizar cómo es que están estudiando sus estudiantes. Nos soluciona otra parte, otro archivo difícil de manipular, que son los PDFs, pero funciona con cualquier tipo de archivo. Con cualquier tipo de archivo tú puedes hacer anotaciones, puedes subrayar, puedes compartir estas notas, etcétera. Muy bien, muchas gracias, la siguiente herramienta de la cual le queremos hablar es más bien una plataforma, es un repositorio que se llama Slides Carnival, que esto, pues, no es más que un repositorio de plantillas de presentaciones, tanto para las presentaciones de Google, Google Slides, como para PowerPoint de Microsoft. Y, bueno, si les puedo comentar de manera personal, no tiene mucho que deje de ser estudiante, entonces les platico que me solucionó la vida muchas veces porque tanto siendo estudiante como siendo docente, a veces tienes que hacer presentaciones a la carrera, tienes que hacer presentaciones rápido. Entonces, esta plataforma te da plantillas ya con una línea estética y con una línea argumental o didáctica de cómo tienes que ir manejando la información en tu presentación. Entonces, como les estamos notando en esta diapositiva, son presentaciones que están diseñadas con mucha calidad en el diseño y las mismas presentaciones nos van diciendo qué información nos recomiendan poner en cada una de las diapositivas. Es una manera rápida de organizar información en una presentación. Además de eso, cuenta con diferentes íconos e imágenes cada una de las plantillas que podemos manipular de la forma que queramos. Podemos cambiarles el tamaño si pierde su calidad, podemos cambiarles el color, podemos moverlas entre diapositivas. Además de la propia presentación, nos brinda más recursos gráficos valiosos. No sé si a ti también te has sacado de algún apuro esta plataforma. Sí, la verdad sí me encanta. Digo, no porque la tengas que hacer a la carrera, no todo se hace a la carrera, a la educación, y menos en este momento en que estamos en contingencia y tenemos mucho tiempo. Pero este tema de, bueno, de que la línea de diseño, como tú lo dices, que sea tan bonita, ¿no? O sea, la verdad, son presentaciones muy lindas, tienen muchas ideas ahí de cómo puedes tú presentar la información. Y creo que esta es una habilidad de comunicación que también tenemos que desarrollar a nuestros estudiantes y que muchas veces les cuesta trabajo, ¿no? Desde Google también tenemos plantillas y son pues bastante divertidas, pero la verdad es que sí acaban de encontrar una variedad muchísimo más amplia y se están actualizando y hay incluso temáticas por la temporada, ¿no? O sea, en Navidad, ahí de Navidad y así. Si ustedes no quieren entrar a Slides Carnival, quieren hacer su propia presentación y les faltan algunos recursos como íconos que representen algún concepto que ustedes quieran explicar o alguna buena fotografía que tenga súper calidad, que tenga los derechos libres de poderse compartir, o sea, que el autor diga, yo regalo mi trabajo para que lo puedan utilizar porque antes que todo tenemos que ser buenos ciudadanos digitales. Por aquí atrás ven mi póster de ciudadanía digital, no lo debemos de olvidar. Bueno, pues Flat Icon y Unsplash son dos repositorios de recursos para que ustedes puedan enriquecer tanto sus documentos como sus presentaciones y este también sabemos que les va a servir a los maestros, pero también a los estudiantes, ¿no? Muchas veces les pedimos que que hagan algún resumen, o sea, que hagan una presentación resumen de algún tema y de repente les cuesta trabajo pues ver cómo ilustrar aquella información que les toca representar, ¿no? Entonces Unsplash es una plataforma de open content, o sea, de contenido abierto. Son fotógrafos profesionales que comparten sus fotografías con todos los permisos para que las puedas utilizar. El único requisito que te exigen es que sí le reconozcas el nombre del fotógrafo y ahí mismo viene el nombre, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de ciudadanía digital lo que les invitamos a los estudiantes y en Flat Icon lo que van a encontrar son miles y miles de íconos de todas las temáticas. Es súper sencillo descargarlos, simplemente se tienen que loguear en la plataforma para que los puedan descargar y como se ve en la diapositiva los puedan editar. O sea, si los tienen un color en particular también los pueden editar. Es muy importante aclarar que estas dos herramientas son páginas web o bien las pueden conectar desde presentaciones de Google como una extensión, como un complemento, perdón. Desde el mismo menú de su archivo de presentaciones, ahí mismo lo pueden insertar como complemento. Entonces, pues es muy fácil de utilizar. César, no sé qué opinas al respecto. Sí, sí, a mí también me encanta, sobre todo esta parte de que ni siquiera tienes que irte a las páginas de cada una de las plataformas porque las puedes anexar como complemento. Entonces, es súper sencillo en la misma presentación jalar un o de descargar algún ícono sin necesidad de salirte de tu presentación. Muy bien, para cerrar, Soch, queríamos cerrar con una problemática que ahora está siendo importante por el tema de la contingencia, que es hablar sobre el balance digital. ¿A qué nos referimos con esto? A ahora que tenemos nuestra jornada laboral o educativa, sobre todo en casa, es un poquito más difícil llevar el equilibrio con cuánto tiempo estoy enfrente de mi dispositivo, cuánto tiempo estoy sentado, cuánto tiempo estoy como estresado o ansioso por terminar algún producto. Por eso queremos hablarles de una herramienta que se llama Móvit. ¿Qué propone esta herramienta o qué función tiene? Tú puedes programar que cada cierto tiempo, cada 30 minutos, 40, el tiempo que tú decidas, la plataforma te avise que ya has estado una buena cantidad de tiempo enfrente del dispositivo y te pida que te tomes un tiempo, ¿no? Pero no es solo que te tomes una pausa, también te propone ejercicios de relajación. Puedes programar que cada 30 minutos te proponga algún ejercicio diferente y algunas veces te va a pedir que te pares y que te estires un poco, algunas veces te va a pedir que hagas ejercicios con las manos, hay muchísimos tipos de ejercicios. Entonces... Algunas veces te va a pedir que hagas como si fuera una, un remo, ¿no? Este, o no sé, o sea, te pide cosas bastante chistosas. Eso no me ha tocado a mí, pero pues el chico es que no estés sentado y que dejes de centrar la mirada un rato, ¿no? Exacto. Lo que nos interesa aquí y lo que quiere conversar César acerca del balance digital es bien importante. El webinar anterior hablábamos de tiempos en pantalla para los niños pequeños. También creemos que los niños grandes necesitan un poco de desarrollo de esta autogestión y esta autogestión pues no siempre se da de la manera más sencilla, ¿no? Incluso si están haciendo alguna actividad recreativa en su dispositivo, pues también están navegando en internet y por eso también es importante que esta extensión se programe cada tiempo determinado y que les exija que se paren y que se muevan, ¿no? Porque estar sentados y estar de esta forma tan sedentaria tanto tiempo, pues tampoco va a ser bueno para su salud. Y cuiden cuánto tiempo están sentados ante la pantalla. Muy bien, estas serían las siete herramientas que tenemos para presentarles el día de hoy. Digo, el propósito no era volvernos unos expertos con este video, era más bien comentarles cuáles eran sus funciones para animarles a que ustedes las investigaran y las empezaran a utilizar. Fue un gusto para nosotros haber platicado con ustedes, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y les dejamos por último nuestros datos de contacto por si tuvieran alguna duda o por si se quisieran acercar a nosotros para apoyarles con este tema de la digitalización y del uso de herramientas digitales en espacios educativos. No sé si quieras agregar algo más. Recuerden que tenemos cursos en línea sobre classroom para principiantes y también tenemos cursos sobre diseño de cursos a distancia. Estos dos cursos se dan completamente en plataformas virtuales. Arrancamos en un momento en donde estamos todos conectados, así que es muy sencillo que se puedan subir al barco y navegar con nosotros. Y bueno, para obtener más información acerca de estos cursos o si tu institución no cuenta todavía con la plataforma de Google for Education, nosotros también los podemos apoyar en eso. Recuerden que todas las herramientas de Google son completamente gratuitas y para la versión educativa, pues son de muchas cosas como el hecho de que pueden tener disponibilidad completa y limitada en su nube, ¿no? Entonces, bueno, nuestro correo es info arroba digital family punto MX y nos pueden seguir para los siguientes webinars porque todo este periodo de contingencia no los vamos a dejar solos. Vamos a seguir dando webinars tanto para padres como para maestros, así que por favor síganos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube para la siguiente emisión. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.